Canta libre Canta vida De mi madre Y mi padre Canta mi corazón Para los niños Y sus niños Canta libre Canta libre Crossed my mind And laid in my bed Keeps me away De mi madre Lend the soul Wash away the pain Baptized by the song Let your singing Canta libre Canta libre Cant put in my mind Para los niños y sus niños Canta libre de mi madre y de mi padre Canta libre